Música Un chico muy agudo de San Clemente Un reviento Estamos acá al cumple de mi viejo Un saludo Hola, ¿qué tal? Bueno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, 53 los primeros Bueno, estamos en marzo No es temporada Pero siempre caminan todo re tranqui Todo el horario para nosotros Servos Así que bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí Que gran día, señor Que tengo hambre Jeje Estamos ahí viendo... Estamos viendo el minú ¿Qué piensa comer usted? Todavía no tengo la más... Indonga idea Ni idea qué carajo voy a tomar Está revisando A ver qué tenemos Hay un poco de todo acá Es como si fuera la Death Note esta Falta la de... Death Note Tallarines, ravioles, de ricote y de verdura Suena muy interesante Voy a usar canelones Ya me gustó Ya me gustó Lasañas Interesante Señorita Señorita Señora Quieren ser unos canelones Lasañas Me gustan las pastas Me gusta el arte Vamos a ver Vamos a ver quién nos ofrece el lugar Está el señor con los lentes Pensando Sí Para la pizza Para la pizza La carne se ve muy buena Mira A comer A comer Así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.